hola amigos como están aquí silvia transmitiendo desde la ciudad de guatemala en mi pedacito de cielo el día de hoy vamos a trasplantar algunas plantitas vean ustedes aquí las tengo ya puestas tenemos acá una lulita está que no recuerdo no la tengo identifica si la tengo identifica espero que se pueda leer ahorita les comparto que de quién se trata es una silver queen acá tenemos una dorothy acá tenemos una painted frills y esta que sí es creo es la famosa echevería pecas que les platicaba yo la vez pasada pero que han crecido estas chuladas se han puesto enormes entonces me toca que hacer el trasplante de mis plantitas porque necesito pues que todas alcancen el mayor de los potenciales verdad entonces acompáñenme vamos a plantar tengo ya algunas macetas donde voy a plantar que han sido previamente lavadas y desinfectadas para poder pues realmente empezarlo a hacer bien voy a necesitar una dos tres cuatro cinco macetas mezclé con un poquito de mayor porcentaje de pitmos y de lombricompost para que el sustrato sea lo más orgánico verdad con esa finalidad es que le he colocado yo un poco de mayor elementos o componentes orgánico esto necesita siempre ser muy drenante entonces estamos deshaciendo las bolitas de tierra que se forman ya las tenemos acá listo ya tenemos por aquí también nuestra piedrita para el fondo quiero mostrarles yo suelo emplear el tipo de piedrita de granulometría mediana para que esto me ayude a drenar en el fondo entonces voy a empezar con esta maceta que tengo acá vamos a agregarle una capa generosa para que esto no tenga ninguna dificultad con el drenaje de agua bueno quieren ver qué cantidad ponemos esta es la cantidad muy bien cual vamos a colocar acá creo que en esta le corresponde ir a la silver queen porque porque creo le va a quedar más adaptable por el tamaño vean ustedes lo primero que hago es apretar ligeramente la maceta para desprender las raíces tanto de sus paredes como del fondo porque tienden adherirse y pues quedarse ahí fijas porque es parte del proceso de la planta el poder sentirse seguras adhiriendo sus raíces adhiriendo sus raíces a nuestro a nuestra maceta bueno entonces estas plantitas yo las podríamos decir que las trasplante entre marzo finales de marzo y abril y entonces el sustrato que tienen pues probablemente es aún un buen sustrato bastante suelto y poroso ya me lo eché encima también bueno miren entonces ahora vamos a observar sus raíces miren sus raíces colgando ahí miren muchas todas las piedras vamos a quitar todas las piedras gruesas que servían en el fondo a ella yo la regué el día de hoy temprano como a las 7 de la mañana y esto porque porque necesito que ella pues esté hidratada y ahora vamos a colocar la planta pero primero vamos a pues a revisar pues a revisar un poquito a ver cómo va la cosa por estos lares y aquí tenemos pues evidentemente todas las piedritas gruesas ahora ahora vamos a revisar la cantidad de hojitas que pueda tener secas miren entonces ya tengo todo toda mi tierrita revisada sus raíces están bien están sanas están contentas lo único que necesita mi chula es una casita nueva porque ella ya quedaba muy apretada en esta otra casita donde se encontraban miren miren ese tamaño bueno entonces ahora quito todas las hojitas retiro las hojitas secas vamos a ir poniendo en la basura entonces revisamos que pues se puedan eliminar todas estas hojitas secas que para lo único que sirven es para albergar la cochinilla la cochinilla es una plaga miren ustedes que es muy persistente y aprovecha los lugares húmedos ella a ella le gusta crecer en sitios donde haya humedad bueno de esa cuenta vamos a colocar ahora nuestra plantita ya que está limpia y lista en la maceta para ello la vamos a apoyar voy a tomar la tierrita que se juntó y la voy a apoyar de un lado así es más fácil llenar la maceta y entonces ubicarla bien vamos a proceder entonces entonces ahora vamos a agregarle tierra pues el sustrato ya prácticamente bien revuelto y lo vamos a colocar para que ella pueda quedar bien centrada y es que fíjense que las plantitas al ir creciendo van requiriendo que su lugar donde van a vivir su macetita sea bastante bastante adecuada en tamaño para ella a que me refiero con decir que sea bastante adecuada a que la planta debe de quedar totalmente rodeada por un espacio donde haya sustrato miren la diferencia esta planta ya no cabe en la maceta la sobrepasa sus hojas se salen su tamaño es mayor a su contenedor ahora con esta otra maceta vean vean existe un espacio alrededor de la planta que ha sido llenado con sustrato y que le va a permitir a ella crecer más si ella necesita crecer esta planta tengo la impresión de que es adulta no lo sé vamos a ver porque tengo con ella más o menos unos cinco meses quizás y ella pues ha crecido dentro del espacio ahora vamos a colocarle más piedrita en el fondo en esta ocasión vamos a usar la misma piedrita que tenemos vamos a colocar piedrita alrededor lo hacemos delicadamente colocamos una camita generosa a la vez que nos va a ayudar a decorar también nos va a ayudar a aislar aislar la plantita de todo lo que es agentes que no tienen nada que ver con ella como plagas y luego que si ella llega a desarrollar por ejemplo nematodos u hongo esto nos iba para aislar el sustrato de la parte basal de las hojas miren es que es lo que sucede resulta que las suculentas son plantas que son originalmente de un lugar lindo si entonces esto quiere decir que a ellas no les gusta el agua no les gusta sentir la humedad de esa cuenta a las plantas se les requiere aislar de la parte húmeda del sustrato para que puedan crecer felices y no vayan a generar hongo vayan a tener o tener problema de cochinilla porque la cochinilla se alberga también en todos los sitios primero que están húmedos y segundo que están como ocultando verdad entonces con las hojitas basales verdad bueno así queda mi plantita esto quedó muy como muy mojado quito un pedazo es mi identificador Echeveria Silver Queen lo ensarto aquí para que siempre tenga y hemos terminado tenemos la primera plantita trasplantada miren la que linda vamos a colocar una dorotica la painted frills acá vamos a colocar en esta a mi amiga la pecas bueno entonces vamos a llenar de piedrita de esta manera tiene suficientes agujeros veo que reviso que los agujeros sean suficientes y sean grandes yo tengo este en mi destornillador acá y lo que hago es meterlo en los agujeros y le doy la vuelta miren si el agujero no me termina de satisfacer para que ella pueda drenar con facilidad eso es como el éxito el que puedan drenar bien para evitar plaga para que drene para que no se pudra para que viva bien bueno coloco ahí tenemos la suficiente piedrita acá vamos a revisar esta otra maceta tiene suficientes si tiene suficientes aquí hay una vamos a revisar listo ahora agregamos aquí toda la piedrita que requerimos vamos a agregar acá de manera que sea nuevamente una cama como se los mostré al principio del video que nos encharque el agua en algún momento termina ahora un poquito acá otro poquito acá y otro poco acá para que tenga nuevo sustrato en el fondo ahora vamos con nuestras plantitas esta que es la painted frills esta quizás si le cambie totalmente el sustrato porque esta vino a mi jardín después de que yo hice mis trasplantes es decir no es el mismo sustrato que yo manejo lo tengo que revisar y si no corresponde a lo que necesito pues lo alineo acá tenemos ya como una bandeja donde vamos a echar todo lo que es el sustrato viejo y bueno vamos a revisar que como está el estado de esto verdad estoy viendo que tiene plantitas tiene hojitas muertas pues o sea desnudarte y tiene bebés tiene sus hijuelos miren bueno sí painted frills confirma su identidad y acá están sus hijuelitos y ahora vamos a hacer un poco de su tierra está bien la tierra no tiene acá plaga todo está correcto bien uno tiene que revisar tiene que ser como muy muy estricto en determinar si realmente vale la pena o no disculpen con la habladuría de la vecindad parece que les han traído verdura y están comprando bueno aquí está mi planta todo bien estoy revisando que no se me mató porque esa plaga es insufrible listo muy bien coloco acá echo aquí un poquito de su tierrita y ahora lo que haga falta lo complemento con el sustrato que tengo yo por aquí muy bien muy bien ok ya estamos ahora pues recojo ojo soplo tenía mi soplador y se los había mostrado en varios videos anteriores se rompió se rompió y necesito conseguir y ahorita actualmente no he podido encontrar en Guatemala tengo que mandar a traerlo a los Estados Unidos porque tengo uno pero es muy grande miren esto entonces para poderlo soplar tengo que apretar con las dos manos y así se hace un poco cuesta viva la verdad creo que nos falta un poquito de sustrato de este lado apretamos porque apretamos para que la planta pueda tener cierta firmeza y entonces pueda crecer segura y este otro espacio vaya muy bien vamos a echar piedrita aquí entonces como verán pues acá vamos ahora quiero ver dónde estaban los hijuelos porque ya los tape aquí un hijuelito muy bien al fin se acabó la bulla es que ay no es complicado querer grabar un video cuando las casas están tan pegadas unas con otras ni modo así es como sucede y no podemos cambiar las cosas solo nos queda adaptarnos a ellas aquí estamos ya tenemos la planta colocada muy bien ya tenemos la segunda plantita vean la painted frills se le identifica ahora ya vuelvo a saber a dónde saber bueno lo busco después pasamos a trasplantar la dorothy la dorothy también es una plantita que aquí tiene su identificado y es una plantita que sí tiene mi sustrato que ha ido creciendo aquí en mi jardín y bueno entonces vamos a a sacarla apretamos como les decía esto es importante apretamos para desprender lo que pudiera estar totalmente adherido a la pared de la maceta y trasladamos miren ok vamos a ver tenemos piedrita grande vamos sacando esto de acá vamos a hacer una pequeña revisión siempre es conveniente solo cuando no tenemos mucho tiempo pues no verdad pero si yo sí recomiendo que uno revise porque por muy el sustrato que sea la vez pasada tenía mi sustrato y me salieron nematodos entonces siempre es conveniente revisar ahora ahora nos toca que colocar la plantita aquí en la orilla y vamos a traer sustrato entonces echo donde se requiere que haya todavía falta un poco muy bien ok vamos a revisar que haya quedado totalmente enterradita esta no tenía pues hojitas secas alrededor de la parte basal entonces la puedes enlar a ver si todavía nos queda para que la planta esté firme y vamos a agregar ahora lo que es la piedrita como les decía la cama de piedra debe ser generosa para evitar que hayan salpicaduras pues con plaga que pueda pasar de planta a planta para poder aislar las hojas basales de lo que es la parte aquí de gemir no me acordaba entonces entonces vamos a colocarla y ya está lista ve entonces les decía para separar las hojas basales de la parte húmeda del sustrato verdad eso nos ayuda a evitar hongos nos ayuda a evitar plagas la cochinilla como estábamos platicando que es una plaga muy oportunista y que aparece donde haya un tantito más de humedad y ahí se presenta vamos a proceder a sembrar la pecas las piedras grandes la pecas la vamos a pasar con toda la tierra que trae pues es la pues el sustrato que manejan en el jardín espinoso y que es muy confiable para mí vamos a sacar esto y vamos a revisar cómo está esto pues está bastante bien sin embargo no tenía mucho sustrato como que la plantita había ido absorbiendo toda la parte mineral vamos a quitar las piedras de aquí abajo del fondo para favorecer que las raíces puedan extenderse y crecer libremente hacia hacia abajo y hacia los lados es un montón de piedra la que tenía entonces ya eliminé esa parte las raíces todas bien todo correcto y bueno vamos a sembrar ya a esta chica no cabe duda que yo no jugué suficiente tierra de niñas así jugaba porque si jugaba hacía pastelitos de lodo y esas cosas como que no fue suficiente ahora aquí está ya encontré el identificador de la painter y regreso con ella para acá no tenía mucho sustrato fíjense esta pobre chica estaba como que quedándose sin insumos adentro de su macetita pobrecita bueno vamos a colocar entonces cuando esto se apelmaza le conviene agarrar un palito yo en este caso uso el palito del pincel y entonces ya separo las raíces para que ellas puedan crecer puedan extenderse es como cuando uno hace esto ay que rico estirarse pues igual las plantas yo no sé si ustedes se habrán fijado pero cuando uno las trasplanta ellas como que se estiran y encuentran entonces un nuevo espacio donde vivir y estar contentas muy bien ya puedo empezar a traer el sustrato con el que la voy a poner y lo vertimos adentro de nuestra maceta vamos calculando cuanto más requiere y traemos el sustrato muy bien listo aquí nuevamente apretamos un poco revisamos que tal que tal quedó la plantita ubicada en la maceta creo que tiene suficiente sustrato y está lista ahora vamos a jalar la piedrita que colocamos ahora echamos esta piedrita de manera que quede uniforme y cubra completamente el sustrato miren ustedes ahí está ok ya le voy a poner echeveria pecas en un sumo identificador miren ahí está la echeveria pecas es una chulada me queda por trasplantar a mi amiga pues aquí se recicla todo piedritas que caeron acá ahora si tiene suficientes agujeros ahí estamos perfecto se termina esto para que te es sucio me les cuento para que sea suficiente y ahora vamos a trasplantar a mi amiga la echeveria ahorita listo para allá ahora apretamos y retiramos igual las mismas condiciones ya el sustrato bastante mermado las raíces ocupando un gran espacio vamos a quitar toda la piedra gruesa del fondo quitamos raíces hojitas secas limpiamos en pocas palabras y listo Echeveria Lolita bueno todo está bien con sus raíces todo está sano todo está bien sin plagas mirenlas es que es importante vean ustedes sus raíces menores como están de sanitas sin dificultad apoyo mi planta sobre el borde de la maceta y voy pues echando el sustrato de manera que quede uniforme yo los sustratos que veo que son plantas sanas los vuelvo a usar pero los curo como los curo echándole su ceniza su tierra de atomea su azufre su pitmos su lombricompost verdad esto para poder favorecer que la plantita que va a crecer ahí esté sanita y esté contenta bueno aquí es tenemos a la Lolita vamos a apretarla nuevamente y listo quiero ver a mi amiga pobrecita que estaba apretando su ojita no vaya ahí está listo miren ahora vamos a sacar aquí todavía un poquito de piedrita de esta para que ella tenga en el fondo la plantita ya lista trasplantada y feliz para colocarla en su lugar ok muy bien ahora muy bien vean ustedes aquí tengo de estas paletitas estas paletitas me sirven a mi para identificar las plantas no las meto completas porque son a veces un poco largas las parto en dos tomo mi marcador se supone que es marcador eh permanente pero no siempre funciona el asunto y le voy a poner Echeveria Lolita repaso un poco porque a veces eso es lo que sucede que se borra porque no le damos una buena repasada a donde escribimos así Echeveria Lolita vean y lo coloco este pedazo esta parte es la que me ha faltado algunas veces y por lo cual mis plantas no están todas identificadas y eso es algo que yo debería de hacer falta la Echeveria y se la voy a agarrar y una pequeña picas ok muy bien ahí está vean en que me ya picas y se la voy a agarrar y estamos listos Se las voy a mostrar en conjunto Vean ustedes como han quedado las patitas Todas quedan con un espacio alrededor de ellas en la maceta Que les va a permitir crecer un poco más Y que va a permitir que no tengamos que estar trasplantando inmediatamente Miren esta, igual tiene su espacio Igual la pecas, tiene su espacio allá Vean, y veamos acá Veamos acá a la Lolita Si la giramos tenemos espacio alrededor de ella Y al igual que nuestra Echeveria Painted Frills Tiene espacio para crecer Esto es lo que se debe procurar Cuando nosotros trasplantamos Que sean macetas Que para ellas sean lo suficientemente grandes Que les permitan tener un desarrollo Y por ende una excelente evolución Bien amigos, esto ha sido el video del día de hoy Si, mi espacio quedó como si fuese un campo de guerra Todo tirado Sustrato acá Sustrato en el piso La bolsa por allá Un par de macetas por acá Si, así es el lugar de trabajo Es parte del proceso Por favor, no se olviden de suscribirse al canal De activar la campanita para recibir notificaciones cuando yo subo nuevos videos De compartir De comentar Hoy quiero hacer un breve saludo a mis seguidores Quienes constantemente me escriben Y me apoyan visualizando todos los videos Hoy quiero saludar entonces A Antonia Mangas Ballester De España A Olma Puth De Estados Unidos Quiero saludar a René No recuerdo de que país eres René Luego a mis compatriotas Teresita Calón También está Claudia Valderramos Araceli Y quien, al igual que yo, tiene un canal Se llama Jardín Suculento GT Por favor, vayan y vean su contenido También es muy importante Aporta mucho A todas Les mando un fuerte abrazo Y todo mi agradecimiento Por estarme siguiendo todo este tiempo Por ver los videos hasta el final Por comentarme sobre aspectos Que yo he estado compartiendo En el momento que les subo la publicación Y bueno, no quiero entretenerlos más Solamente quiero dejarles a todos Mis mejores deseos Porque tengan un lindo día Y espero verlos a la próxima Un fuerte abrazo Un beso grande Y nos vemos